Este es el tutorial de la armonía de reminiscencias, tonalidad solo menor Entonces la introducción Ritmo de vals, lo podemos hacer así O así Entonces tenemos la 7, D7, Sol menor dos veces Do menor, Fa mayor, Si bemol dos veces Do menor, de nuevo Fa mayor, Si bemol dos veces Sol menor, D7 y Sol menor dos veces Y entramos a la canta Amada es imposible, borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo, de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, labios tentadores Que dejaron su encanto, prendido en mi ansiedad Listo, y ahí utilizamos los mismos acordes Tener cuidado aquí en el corte Que dejaron su encanto, prendido Esto es D sostenido, 7 En mi ansiedad El corte es D sostenido 7 con D Siete Listo, y aquí tenemos lo que sigue En mi alma vagabunda se fundía el alma tuya Cuando el llano se funde Como lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música me encanta Que ahora son tus ojos Y me reen mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Y ahí viene otro intermedio Y hace Una recitada Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esforan Se ahondan en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que va a portearle La llama de mi amor Y otra vez tenemos aquí el corte De D7 De mi amor De mi amor Listo Y ya por último repetimos otra vez estrofa Y coro ¿Sí? Sería esto Mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la sed infinita De que quiero olvidar Mas siempre me atormenta Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Allí en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Y aún está en mis ojos Allí en tus merecidos Evocando esas horas Y aún viven en mí Para terminar Resolvamos Do Sol Sol Si Si Re Re Sol Sol ¿Salud? ¿De qué? Gracias por ver el video.